Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Bueno, Ramón Mercedes para ponernos al día con relación a la situación en Nueva York, en el tren de Nueva York. Buenos días, Ramón. Sí, buenos días a todos mis colegas en la República Dominicana y a los oyentes en el mundo entero. Este es un reporte especial para El Sol de la Mañana. ¡Pipan, pipan, pipan, pipa, 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 pipa! ¡Bum! El caos se ha apoderado de un sector de Brooklyn y cientos de agentes del orden público, llámense policías portando fusiles, ametralladoras, agentes del FBI y del servicio secreto. Un helicóptero ha sobrevolado el área, así como varios vehículos policiales pesados, con armamentos pesados. Se encuentran en estos momentos en la estación del metro de la calle 36, en el sector de Sunset Park, en Brooklyn, investigando un tiroteo y una explosión que ha dejado al menos 10 personas heridas. El sangriente incidente estalló alrededor de las 8 y 30 de esta mañana, hora pico. Por esa estación pasan los trenes DNIR, muchos dominicanos, a borda. Y por dicha estación pasan más de 3 millones de personas al año. Un escuadrón antibombas de la policía de Nueva York está en el lugar investigando, porque se hallaron varios dispositivos sin detonar, publica la prensa. Se cree que el sospechoso estaba vestido con ropa de construcción. Una mujer testigo que estaba en la estación dijo que vio a un hombre que fue descrito como un afroamericano de 5 pulgadas, de alrededor de 170 de arriba, con un chaleco naranja, de esos que usan los trabajadores de transporte público aquí, y una máscara de gas. Dejó caer como una especie de cilindro que ahí mismo brotó. Mientras tanto, el sistema de transporte ha sido suspendido en todo el área, y decenas de calles están cerradas en estos momentos, ahí en el área de Brooklyn. Regresamos al estudio. Bueno, señores, vamos a estar pendientes. Gracias, gracias, Ramón. Vamos a estar pendientes de esta situación. Julio, parece que es más que tiroteo, parece que puede que haya terrorismo, ¿eh? Bueno. Sí, porque hablan de varios dispositivos sin detonar. Sin detonar, ¿verdad? O sea que la cosa puede complicarse. Y el número de heridos, en principio, informaron 5 o, como dijo, 10. Hay algunos medios que hablan de 13 personas trasladadas a hospitales. Sí, bueno, complicado. Síguenos en las redes sociales. Búscanos, arroba sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RCC Miria. SON 106.5 FM. Gracias por ver el video.